No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amado es amar sin ser amado Sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor